He estado cobrando el CATA, el cese de actividad de los trabajadores autónomos. ¿Tengo que tributar por él? Hola Olita, mi nombre es Pedro Toledo y ayudo a las empresas a optimizar su resultado. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de asesoría Toledo, experto en su tranquilidad. Pues sí, en el día de hoy vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta que en muchas ocasiones nos han hecho, incluso hemos tenido consulta en el despacho de si había que meter esta prestación que se había cobrado por parte de las mutuas, en el caso de los autónomos que luego solicitaron, si había que incorporarla en el modelo 130 o no. Bueno, hay quien decía que la vida suele dos cosas seguras, que es la muerte y los impuestos. En este caso, pues evidentemente sí que hay que tributar por él y aquellos autónomos que han cobrado esta prestación van a tener que tributar, bien es cierto, que lo harán como rendimientos de trabajo, lo cual en principio puede parecer que puede ser más favorable, pero sí que hay que tributar por ese cata, no estará exento y irá como rendimiento de trabajo. Cuestión distinta es aquellas subvenciones que se han cobrado por parte de las juntas de comunidades o por parte de los ayuntamientos, que en ese caso sí que van a tener que ir como rendimientos de actividades económicas. En caso de que sean actividades empresariales, actividades profesionales, dependiendo de cada cual. Pues nada más, espero que te gusten los vídeos, que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que le des al like, que visite nuestra página web asesoriatoledo.com y para terminar recuerda, que la fuerza te acompañe. ¡Piii! Pues créditos de hoy, hoy vamos a hablar de la nueva serie de Ahsoka Tano que ha anunciado Disney. Ahí tenemos una foto porque la vimos en El Mandaloriano, en esa serie. Y interesante, estamos expectantes ante esta nueva serie. Nada más, hasta luego.